Música Música Ok, aquí continuando con más, estamos disfrutando del ambientazo, nada más chequen aquí la raza, vean aquí la gente feliz y contenta en el programa, vean nada más Música 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 ¡Suscríbete! 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 Continuamos con más Sale Ok, así continuamos con más Estamos disfrutando nada menos que de este programa Pero damos fin a este programa Pues sencillamente se nos acabó el tiempo Hasta el próximo programa Muchas gracias por estarnos sintonizando siempre Y hasta el próximo programa Nos vemos Adiós Adiós